¿Te gusta? Mira libros, está todo bien verdecito como me gusta. La ensalada no tienen que echarle dressing ni nada, sí, miren. El problema es fácil, pero se los hace difícil. ¿Qué hice mis llaves? ¡Buenos días, mi amor! ¿Estás emocionada? Día de escuela, primer día, first grade. ¿Vas a estar en el primer grado, viejo? ¿Qué es? ¡Lenco! ¡Hola! ¡Hola! Ya ya se cambió, ya está todo listo. ¿Y tú, Coby? ¿Ya fuiste a hacer pipí? ¡Ya está todo listo, Coby! ¡Ya está todo listo! ¡Buenos días, chicas, chicos! ¿Cómo están? Aquí saludándolos, miren cómo han amanecido. Espero que todos estén bien. Gracias a Dios por aquí. Estamos todos bien. Ya ahora es el primer día de escuela de Eric, de Andrea, de Ariana. Así es que ya empezó otra vez mi rutina de todos los días levantados tempranos. Ahora los levantamos a las 5 de la mañana, chicas. Ya a las 6.45 los tenemos que ir porque se hace un gran traficar, chicas. Así es que miren, aquí estamos con el señor Eric. Ayer le fuimos a cortar el pelo. Miren, acá te quedó bonito tu haircut. Te quedó bonito. Así es que yo los dejo en la escuela, chicas. Y después yo me voy al trabajo. Miren, ahora solo me puse esta cadenita. Así, miren, este collarcito. Y este voy bien fresca, bien veranera. Porque está haciendo un gran calor, chicas. Ayer estuvo como a 90 grados. Y ahora supuestamente va a ser lo mismo, miren. Así es que me puse esta camisa que es bien, bien, este, bien fresquita, miren. Ese es su loncha, Andy, Andy, Eric. Agárralo de ahí, ¿eh? Ajá, sí, ajá. Es un granola bar. Un granola bar y así. Aquí te va a agarrar nuestro granola bar. ¿Dónde están los granola bars, Ari? Acá está el loncha de Eric. ¿Qué? 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 Ya, no, we put it over here so that it can be cold. Acá está, ¿eh? Acá la tenemos ya en la mesa. Aquí ya tenemos todas las cosas. So. Ven, acá. But, ma... You can take that one. I can't open this. Oh, you can... Have somebody open it for you. Allá. ¿Le dices a la maestra? No, ma, that's Andrea. Oh, that's Andrea. ¿Y Eric? Eric hasn't made this. Okay. That's on the other side. Okay. Here we have one. Obras. Uno. Sí, he's eating. No, no, no. No, no, no. No, no. Come here. Está listo. Un saludo. 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 Erika ahorita, miren, para su escuela con su mochilita, con su mochila. Chicas, no les tuve con comprar mochilas ahora, tal vez más después, pero ahora, miren, van con esa mochila. Se las dieron aquí de parte de los apartamentos, como hay un daycare por acá, entonces de ahí se las dieron, miren. Pasaron, porque va a haber after school aquí y llegaron a preguntar si van a ir los niños a after school, miren. Entonces por eso vinieron a preguntar y les trajeron este backpacks, por eso no les compré backpacks. Entonces ahora, miren, y no les compré zapatos porque ya saben, fuimos a El Salvador y les compramos zapatos, les compramos ropa, entonces tenían ropa suficiente. Ya después, como en octubre, voy a ir a comprarles, o antes que venga ya el frío, le voy a comprar unos pants, unos pantalones calientitos. Y ya, por eso no salimos a comprar este ropa, ¿verdad, Eric? Porque tienes, tienes todo ya. Y este, y las cosas que van a necesitar para la escuela, pues la maestra los manda a decir lo que se necesita y así lo vamos a comprar. ¿Verdad, Eric? ¿Estás emocionado, Eric? ¡Primer día de escuela, first grade! ¡Yeah, Eric! Miren, chicas, cómo está de bonito, miren. Miren qué bonito se ve. Está súper bonito, eh. ¡Wow! ¡Qué amanecer muy precioso! ¡Apúrese, apúrese, pues! ¡Apúrese, Eric, apurándome, apurándome! ¡Tan chulo, mi bebé! ¡Mi bebé ya se creció, mi bebé! ¡Qué open it! ¡Uf! Traje mis llaves, ¿verdad? Sí. Siempre olvidadísima con las llaves. ¡Qué, muy bien! Vamos a ponerle cinturón. ¡El cinturón, el cinturón! Son los 10 minutos. ¿Qué creen, chicas? Estamos, estamos aquí súper temprano. Y, este, um... Y está haciendo un frío. Y nosotros no trajimos suéter. Venimos bien de verano. Y está haciendo un, un, este... ¡Frío! ¡Wow! ¿Ah? Más, vamos a empezar. Y ya va a empezar. Vamos, pues, vamos a esperar allá afuera. A ver, vamos a... ¿No? Pero ya va a salir el sol. Mira, ya va a salir el sol, Eric. ¿Y ahora, Conan? Voy a ir a buscarle las clases de, uh... Eric ya me dijeron a qué clase va a estar, pero Andrea no. Tengo que ir a buscarle la clase. Y después de ahí van a salir, este, a un programa de after school. Se van a quedar después de after school, ¿verdad? Van a salir ahora a la 1.45. O sea, de ahí se van a ir, ¿ok? ¿Ok, viejo? ¿Qué? Vamos, pues, vamos. Los voy a dejar allá, chicas. ¿Qué creen, chicas? Los pasamos donde habían unas, unas flores. Y miren, oh, todas, cómo estoy. Miren, miren todas esas. Quítamela, Andrea. Y la, la, por todas. Oh, my goodness. Miren. Ya, ¿tengo atrás, Andrea? Andrea, ¿tengo atrás? ¿Sí? Ok, quítamela. Oh, my God. Me, 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 me puse aquí, miren. Me traspasé por aquí. Por esas hojas, miren. Por esas, por esas flores, miren. No sé qué son, pero son que se pegan, miren. Ya, esa va a ser la clase de Eric. Esa va a ser tu clase, Eric. Mira qué bonita se ve. Mira qué bonita se ve. La maestra dijo que podíamos venir a verla. Mira, Eric. ¿You like it? Eric, tu clase. Estás emocionado. Ahora tenemos que ir a buscar la clase de Andrea. Eric, ahí está tu nombre. ¿Te gusta? Mira, libros. Tienes bastantes cosas aquí, Eric. Qué bonita, miren. Eric ya conoció a la maestra, chicas. Muy buena maestra se ve, ¿verdad, Eric? Vamos, vamos a buscar la clase de Andrea ya. Es la clase de Andrea. Miren dónde va a estar. ¿Está bonita tu clase, Andrea? Muy bien. Andrea anda viendo todo allá. Those are cute. I like that. Miren, chicas. Estoy aquí comprando plantas con uno de los señores para la jardinería. La clase. Miren cómo está. Miren qué bonita este jardín. Qué hermoso. Miren cuántas plantas hay. Está bonito aquí. Vamos a seguir aquí. Queremos comprar como unas 10 plantas, miren. Miren qué bonitas estas. Está todo bien verdecito como me gustan. Está bonito. Ok. Miren, aquí es donde tienen los vegetales. Miren todo lo de vegetal. Miren para plantar, chicas. Me voy a volver una experta, chicas. Vamos a tener este, muchas frutas, miren. Pero dice él que ahorita no es el tiempo para la cosecha, miren. Es más para la primavera, miren. En la primavera se ponen a plantar para que ya ahora en este tiempo ya estén. Miren, qué grandote está. Miren, mis chicas, qué hermosas flores estas, miren. Qué bonitas. Si las podrían tocar, miren que son, están bien suavecitas, miren. Si saben cómo se llaman estas, déjenme saber, miren, porque yo no tengo ni idea, pero están preciosas. Qué bonito. Está bien bonito todo esto aquí, miren. Chicas, ya llevamos aquí unas plantitas que vamos a poner primero unas tres en cada planchor. Miren. Y entonces vamos a venir a tener más flores, miren. ¿Esto? Sí, el bolo. Si queremos tener un chubel, podemos tener uno de esos también. Pero no sé cuánto quieres gastar. Sí, eso es verdad. Pero no sé cuánto quieres gastar. Esta ensalada está riquísima y solo lleva tres ingredientes, bien fácil de hacer. Solo se pica y queda deliciosa. Queda muy rica, especialmente para ahora los días caliente. Está bien refrescante, bien rica, miren. Si la fresa no está tan dulce, chicas, lo que pueden hacer es echarle una cucharadita de azúcar y queda deliciosa, deliciosa. Está perfecta para los días de calor, miren. Miren, qué delicia esta ensalada, miren. Bien facilita de hacer. Hola, mis chicas. Y este, voy a prepararme bien todo, todo lo que necesito. Porque sí, ayer, la tarea es hasta, se me vence mañana. Mañana es due. Y este, la tengo que entregar mañana. Así es que, oh, vine. Espero que ustedes estén teniendo un hermoso y bendecido día. Que ya no es día, chicas. Bueno, sí es día todavía, pero este ya es tarde. Ya aquí, aquí son ya las cinco de la tarde. Empecé este vlog ya tarde, miren. Entonces, vamos a irlos, chicas. Llevo mi bolsa que, si ustedes supieran, pesa demasiado, demasiado. Aquí vamos a irlos ya, chicas. Déjenme echar mis llaves. Entonces, es importarte venir, este, siempre hablar con un tutor. Si uno no entiende, especialmente matemática, ¿verdad? Que en veces se los hace complicado. Muchas veces, el problema es fácil, pero se los hace, los hace difícil. ¿Qué hice mis llaves? No sé qué me hice las llaves, miren. Tengo que sacar todo otra vez. Tengo que sacar todo otra vez porque no sé qué hice la llave. Llevo mis apuntes. Llevo mi notebook y llevo mi computadora, por si acaso. No sé qué hice las llaves, chicas. Estoy como loca. Estoy como loca, miren. A ver qué la hice. Ok, vamos a seguir buscando. No sé qué hice la llave. My God, chicas, ¿pueden creer eso? No sé ni a dónde tengo la cabeza yo. Tengo tanta tarea y esta clase de matemática me tiene loca, loca, loca. No sé qué lo hice. Bueno, voy a buscar las llaves aquí. Oh, aquí están. Se me cayeron abajo, por eso no las encontraba. Bueno, vamos a cerrar esto. Miren, chicas, también me voy a ir a lavar. Miren cómo vengo. Miren mi mano cómo está. Este estaba haciendo un ejemplo de una actividad que vamos a hacer mañana con las señoras. Y estaba pintando. Miren cómo vengo. Tengo que pasarme al baño. Y por eso quiero ir al baño para lavarme la mano. Me va a dar pena que el maestro me vea así. Bueno, mis chicas, los vemos. Los vemos después. Les cuento cómo me fue cuando venga, ¿ok? Menos mal que me vine antes porque, chicas, no sé dónde queda. Creo que queda uno de esos edificios. Vamos a ver acá, chicas. Acá me dijeron. Vamos a seguir las instrucciones que me dijeron. Vine aquí a Target a comprar unos dividores que necesito para mi clase de matemática. Y de ahí voy a pasar a HomeGoods a comprar una herramienta que necesito para mi clase de jardinería para mañana. Miren, aquí vamos. Tengo tiempo, chicas, de no venir a esta tienda, miren. Miren, a 8 dólares están las camisas para niñas. Está bonita esta. 8 dólares. Vamos a ver acá. Cositas para las niñas. Miren, miren, este vestido está bonito. Está manchado aquí. Miren, miren, mis chicas, necesito divididores así, miren. Son 5 aquí. Aquí me llevo 3 de estos. Esto es mucho papel que tengo que dividir, miren, aquí. Esto y esto lo voy a llevar. Miren, mis chicas, esto es lo que vine a buscar. Esto lo necesitamos para plantar las plantas para mañana, miren. Pero está muy grande, más chiquitos. No hay como que no tenga tanto, que no sea tan grande, miren. Solo este hay, pero de mi modo, vale 24 dólares. Este me voy a llevar. Y estoy viendo aquí, chicas, miren, para tener un patio grande y poner este. Miren, qué bonito esto. Este es un fireplace, chicas, para cuando están los días bien fríos. Miren, se pone este. Miren, qué bonito. Miren, chicas, aquí están todas las cosas de Halloween, miren. Wow. Aquí esta brujita solo se presiona aquí, miren. Así. Y miren, todo lo que hace. Wow. Todas las coronas de Halloween ya están, miren. Todas las coronas de Halloween ya están, miren, miren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina